Estudiantes de la Carrera de Alimentos de la Facultad de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales FIACA presentaron los proyectos finales de investigación en una feria que contó con 63 stands en los que se expusieron variados y creativos productos. César Enríquez, docente de la FIACA, indicó que la feria responde a una actividad final del módulo de investigación con la presentación de proyectos tendientes a desarrollar productos innovadores en el ámbito alimenticio en los que los estudiantes contrastan la teoría con la práctica. El ingenio de los estudiantes es asombroso. Los jóvenes tienen ideas muy originales, dijo. Dentro del módulo de investigación desarrollamos proyectos, proyectos tendientes a desarrollar productos innovadores, principalmente y es lógico dentro del ámbito alimenticio. Daniela Burbano, estudiante de alimentos, habló de su producto que se trata de habas en confitadas enriquecidas con chía, lo que las hace ricas en proteínas y fibras, para beneficio del consumidor, explicó. Los nutrientes, ya que la chía y el haba son ricas en proteínas y en fibra, yo hice este proyecto para brindar más proteínas y más fibra para el consumidor. En otro stand, el estudiante Cristian Díaz realizó la degustación de galletas de avena, trigo y tomate. Además, resaltó que la feria es un espacio importante para presentar los proyectos y ver qué acogida tienen sus productos. Todos los jóvenes tienen diferentes proyectos y ellos quieren saber si es que su proyecto va a sobresalir o no. Y a partir de esto pueden saber si es que es factible con el producto, pueden a través de los diferentes tratamientos que ellos también hicieron. Uno de los productos que más llamaron la atención fue el embutido vegano del estudiante Santiago Vallejo, quien adicional a la degustación explicó a los presentes su preparación y beneficios. Él ha venido haciendo pruebas de laboratorio, pruebas bibliográficas para tener una mayor investigación y así obtener un buen producto. Informo para ustedes, Cristina Álvarez. Cristina Álvarez.